¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, la verdad es que con un poquito de voz de menos, por obvias razones climatológicas, vamos a repasar un par de cuestiones que tienen que ver con la actualización del mercado de pases, porque hoy pasaron algunas cosas, ya la dijimos en ese post, pero para todos aquellos que no han podido escucharme, vale la aclaración de hacerlo también en mi canal de YouTube, como para que cada uno pueda empezar a sacar las conclusiones pensando en lo que viene, porque hoy hay tres futbolistas que fueron noticia por el eventual mercado de salidas en River y esto por supuesto que preocupa no solamente a los hinchas, sino también a los dirigentes, porque empezar a perder futbolistas en plena Copa Libertadores, yo creo que a esta altura es inevitable por el calendario que tiene la Argentina y sobre todo el fútbol sudamericano, porque la realidad es que Europa se está rearmando y en el medio de la Copa, hasta que no cambien los calendarios, esto va a ser así, lamentablemente River lo ha sufrido el año pasado cuando perdió a Julián y también a Enzo Fernández en medio de la competencia, más allá de que se quedaron a jugar octavo de final, pero bueno, si hubiesen pasado, si River hubiese pasado la instancia contra Vélez en aquella Copa pasada, seguramente no estuviesen ni Julián ni Enzo y tenía que reincorporar futbolistas en el mercado, pero bueno, está claro que aquel ejemplo pudo haber servido para que en este se rearme mejor el plantel. La realidad es que a esta altura del mercado en Europa, cuando de a poquito se va despertando, hay mucho interés por futbolistas de River y está claro que empiezan a llegar algunas ofertas, o por lo menos algunas de las manifestaciones públicas que tienen varios de los dirigentes que están en Argentina trabajando para el exterior o directamente en el exterior mismo. Por eso, a continuación, vamos a nombrar primero dos casos muy emblemáticos y después el tercero que es un futbolista que por el momento no está siendo parte del equipo titular. Vamos a hablar de Nicolás de la Cruz. Recordamos que Nico tuvo una extensión de contrato para evitar quedar libre el año pasado y bueno, la realidad es que es un secreto a voces, porque ya lo hemos aclarado en varias oportunidades, entonces él lo firmó a sabiendas de que cualquier otra oferta que llegue en este momento en el mercado de Europa o del exterior, tenga la posibilidad de ser escuchada por la dirigencia de River. Después, por supuesto, la dirigencia la que define, el futbolista también, no es que cualquier oferta que va a llegar directamente debiera ser aceptada por River. De hecho, la que llegó en realidad, no la que llegó, el interés más concreto en su momento fue el de Flamenco. Digo que no llegó una oferta concreta porque la realidad es que fue mucho amago el de la dirigencia de Río de Janeiro y nunca le expresó en un papel concreto y ni siquiera en una confirmación oficial a la dirigencia de River la chance de contar con de la Cruz. Más allá de eso, desde River advirtieron que si era un competidor directo de Copa Libertadores, obviamente ellos no podían transferirlo porque, bueno, me parece que también hasta el propio de la Cruz entendió que jugar en un equipo que compite por lo mismo que tiene que competir River y que tiene el mismo sueño y darle a River el mejor jugador a un rival, obviamente que no sería prudente. Ya lo aclaramos y lo dijimos varias veces, es más, hay muchos colegas brasileños que no nos creían cuando les decíamos que River no pretendía vender a Nicolás de la Cruz y todo el tiempo nos estaban llamando como para decirlo, bueno, pero será verdad, bueno, pero se lo puede convencer, pero yo no sé. La realidad es que en algún momento fuimos taxativos con la información y terminó dándose Nicolás de la Cruz a Flamengo o no. Ahora, ha llegado el Aldu Heil de Qatar, el equipo campeón qatarí, que es dirigido por Hernán Jorge Crespo, que hace poquito renovó su vínculo contractual y ha preguntado las posibilidades de Nicolás de la Cruz para llevarlo justamente al país que organizó la última Copa del Mundo obtenida por nuestra selección. La realidad es que, obviamente, los qataríes no tienen ningún inconveniente en pagar la cláusula de rescisión. Se habla de que hasta se harían dispuestos a poner más de 15 millones de dólares para llevárselo a Nico y, digamos, que desde lo económico no tienen ningún problema. Obviamente que ahora habrá que convencer a la Cruz, que está claro que desde lo económico no hizo el salto de calidad que esperaba en su carrera. Tiene 26 años y la verdad es que por el momento no tuvo una experiencia en Europa, pero también es cierto que a veces el fútbol qatarí lo que hace es postergar de alguna manera, o así lo sentimos nosotros, el hecho de una evolución en el futbolista. Entonces, creo que allí sí es el propio de la Cruz el que tiene que definir si esta oferta, que en principio van a esperar hasta octavo de final para consolidarla, la acepta, teniendo en cuenta, obviamente, que desde lo económico el contrato es sideral y es impensado que se pueda pagar no solo en la Argentina, sino en gran parte de Sudamérica. Pero bueno, va a un fútbol de menor categoría, va a un fútbol quizás en donde a veces tiene menos proyección en su selección, en donde indudablemente el nivel va a bajar, más allá de que quizás en Qatar y en Arabia Saudita empiezan a venir las grandes figuras. Pero bueno, hay que adaptarse. No es tan fácil tampoco el hecho de poder jugar en una latitud tan lejana y habrá que ver también si él es el que tiene ganas. Por eso, más allá de que Crespo lo quiere y está latente la posibilidad de venir a buscarlo y económicamente River no podría hacer nada, porque la verdad es que si hay muy buena cantidad de plata para la institución, por supuesto que la idea es dejarlo ir. Habrá que ver si de la Cruz es el que acepta estas condiciones y sobre todo ir a un fútbol que, insisto, para nosotros todavía sigue siendo exótico. Pero bueno, ya dependerá de él. La otra parte tiene que ver con Lucas Beltrán. Está claro que, junto con de la Cruz, es de los futbolistas más importantes que tiene el River en el año, que se destapó con muchos goles, que hoy es la figura del equipo, que más, hasta de Michelis, cambió su esquema táctico para poder tener a Beltrán en plenitud. Pero bueno, está bien que a los 22 años y con un Idoxon en su carrera que realmente demuestra tener uno de sus mejores semestres, si no el mejor, Europa indudablemente lo va a venir a buscar, o por lo menos de alguna manera lo tiene en la mira. Bueno, Fiorentina de Italia, anteriormente se había tratado de Milan. Ahora se dice que Fiorentina de Italia, con su manager Burdizzo, el exfutbolista de Boca, entre otros, tiene una oferta pensada para realizarle a River y para tratar de convencer al futbolista para que, en el medio de la Copa Libertadores, pueda emigrar a Europa. Lo que tenemos que contar de la parte de la dirigencia de River es que en el club son taxativos, o se va por la cláusula de rescisión o por un número muy similar, pactando un porcentaje, una futura venta, como por ejemplo pasó con Enzo Fernández. La realidad es que en River están esperando que la oferta no llegue, porque obviamente que sería convencer al futbolista como para que más temprano que tarde pueda emigrar a Europa. La realidad es que, yo siempre digo lo mismo, el futbolista en Argentina siempre pretende dar un salto de calidad al fútbol europeo, porque desde el punto de vista futbolístico y económico hay cuestiones que no se pueden emparentar, más allá de que la camiseta de River hoy sea una excepción, no solamente en nuestro país, sino también en Sudamérica. Pero bueno, está claro que el fútbol argentino es exportador, necesita de las ventas, y si River se encuentra con una oferta que, repito, tenga mucho que ver con los 20 millones de euros o 25 a finales de, a final de 10 días antes del cerro del mercado de pases, mucho no puede hacer. La realidad es que hasta con un poco menos, un porcentaje a una futura venta, también River estaría en condiciones por lo menos de escucharla. Ahora, por mucho menos no. Se dice que en Europa la primera opción sería unos 10 millones de euros para llevarse a Lucas. Y la realidad es que River, si es esta la primera oferta, por supuesto que no la va a aceptar, porque quiere mucho más y porque, insisto, las condiciones económicas son las que aclaramos. Pero bueno, está claro que ya empiezan a prenderse velas para que dos de los mejores futbolistas de este plantel no dejen River en este momento. Yo quiero aclarar algo. Estamos a la vuelta de la esquina de octavo de final de Copa Libertadores. Obviamente que sin pensado imaginar que cualquier club hoy saque directamente de River a cualquier futbolista, porque de acá al próximo martes, bueno, no hay ni siquiera tiempo como para empezar a negociar. Pero sí está claro que ya empiezan a poner algunos futbolistas en la mira, los jugadores de River, del fútbol de exterior. Bueno, está corroborado que si vos sos campeón, si tenés un gran equipo, si tenés un gran funcionamiento, a tus mejores futbolistas los van a venir a buscar. Además, cabe destacar que Nico hace muchos años que está, hace mucho tiempo que nosotros durante varios mercados de pases venimos contando que el fútbol del exterior lo quiere. Nunca hubo una oferta concreta que convenciera, especialmente a la dirigencia de River. Y siempre hubo un deseo del futbolista de poder emigrar, repito. No porque el River esté mal, al contrario, está muy cómodo. Pero a veces el futbolista, como cualquiera en nuestra profesión, quisiera dar un salto de calidad de lo económico. Lo de Veracruz, al ser un destino exótico, quizás hoy depende mucho más del futbolista. Lo de Fiorentina y Beltrán depende del club italiano. Si llegan a la cláusula de rescisión, poco podrá ser River. Pero bueno, todo esto supuestamente se prepara para después de la instancia de octavo de final, que por supuesto esperamos que para River sea superadora y pueda trascender más allá del partido contra Inter de Porto Alegre. Y la tercera, no menor, tiene que ver con Robert Rojas y sus chances de ir al equipo, al Vasco da Gama, al equipo brasileño que dirigen Ramón y Emiliano Díaz. En principio lo quieren por préstamo con una opción de compra. Está claro que hace unas semanas el propio representante de Robert había aclarado en Paraguay, algo que por supuesto no cayó demasiado bien en River y mucho menos en el medio de la competencia, que él estaba buscando un destino en el exterior. Bueno, aparentemente podría llegar a presentarse esta oferta. Yo creo que con este sentido la dirigencia de River se acepta los términos y las condiciones de los pagos, la va a aceptar y hay que tener en cuenta que hoy Rojas prácticamente tiene muy poco lugar en el equipo. Está jugando últimamente porque Demichelis no ha echado mano a los dos centrales titulares, tanto Leandro González Pires como Pablo Díaz y además llega Ramiro Funes Mori en el puesto. Entonces será difícil para el paraguayo mantener continuidad. Hasta ahora les estuve hablando de todas las salidas eventuales que podría llegar a tener el plantel, sobre todo de los futbolistas más importantes, porque después hay que tener en cuenta que Autín Fontana podría seguir su carrera en el exterior, que Elías López podría volver a Gobi Cruz, que Tomás Lecanda también sería seguido a préstamo y que Atlético Tucumán está tras los pasos de Tomás Castro Ponce. Tiene 37 profesionales hoy el plantel de River. La verdad que es un montón y por supuesto que la idea es achicarlo para tratar de poder negociar a futbolistas que hoy por hoy no están tenidos en cuenta por Martín Demichelis. Además hay que recordar que Matías Gallardo se va libre a la franquicia B de la Atlante United porque está claro que aunque la dirigencia de River le ofreció un contrato, su primer contrato profesional, Matías hace ya un tiempo que ni siquiera es tenido en cuenta en la reserva. O sea, le está costando mucho el hecho de poder consolidarse en reserva y la verdad es que él considera que con pocas chances su futuro también debe estar en el exterior. De alguna manera este es un panorama concreto que venimos contando especialmente del mercado de salidas en River porque sé que hay muchos de ustedes que por supuesto tienen muchas ganas de saber qué es verdad y qué es mentira respecto de todo lo que se viene contando. Aquí lo que tenemos para contarles. Ah, y un detalle. Hoy mi compañero en T-Sports, Silvio Chattaz, aclaró que River está intentando tentar a Pity Martínez para que vuelva. Hay que recordar que Pity tiene una lesión en la rodilla de la que se está recuperando en Argentina con un, digamos, con un kinesiólogo muy conocido en River con la familia Bombichino que está claro que es histórica y que por lo menos, por lo menos hasta octubre no puede jugar, además de tener un año más de contrato en Arabia. Yo la verdad que en lo inmediato no lo veo. Me parece que habrá que esperar un poco más para ver el sueño de Pity en River. Hay que ver también qué es lo que quiere hacer de la Futuro. Pero bueno, es un futbolista que obviamente siempre es una tentación que vuelva. Va al Monumental recontraseguido. Va a visitar a sus compañeros también. Tiene muy buena onda con los dirigentes. Pero bueno, habrá que ver en definitiva cuándo puede estar en condiciones de jugar. Una más sobre Manuel Lanzini. Todavía no hay respuesta. Yo creo que todo va a tener que depender mucho de los octavos de final de River en Copa Libertadores. Hablando de eso, a esta altura, la lista de Copa solamente tendrá o tendría, salvo que pase una sorpresa, las llegadas solo de Facundo Colidio y de Ramiro Funesmo. Y ahora sí, quiero preguntar a ustedes cómo ven la lista de River de Copa Libertadores. Si les alcanza con esto, si no les alcanza, si hay que ir por más y qué puestos quieren reforzar.